hola vamos a hablar sobre las áreas funcionales de una empresa para entrar en el llamado juego gerencial es importante que la empresa esté organizada por áreas o secciones para ello se recomienda que mínimamente existan cinco de estas vamos a ver cada una de ellas primero área de dirección o gerencial como su nombre lo indica es la cabeza de la empresa es quien toma las decisiones y lleva las riendas de la misma además de ello es quien mantiene la unidad de la empresa a través de la comunicación y la armonía entre todas las partes que le componen segundo área de administración y funciones se encarga del funcionamiento de la empresa su labor está enfocada en la contratación de personal pago de nómina adquisición de recursos e insumos y sobre todo del manejo del inventario de la empresa tercero área contable o financiera se encarga como su nombre lo indica de los ingresos de los egresos y de los pagos de impuestos es decir es quien maneja los dineros que se mueven dentro de la empresa cuarto área de mercadeo y ventas esta área es muy importante pues es la que se encarga de las ventas de mover lo que produce la empresa además de su marca de la publicidad y de las estrategias de marketing que se han de utilizar para que todo lo que produce la empresa tenga una buena salida hacia el mercado y finalmente tenemos el área de producción esta área se encarga de producir los bienes y servicios de la empresa además de la operación de maquinaria y del despacho de productos pues bien una vez que estamos en el juego gerencial se crean grupos o equipos que corresponden a cada una de estas áreas que hemos mencionado como tal todas estas van a trabajar de manera articulada para cumplir los fines y los objetivos de la empresa y de esta forma prepararse para el mercado laboral en la vida real